Bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Mike y estamos de vuelta en el Links Awakening, el sexto episodio Desde la última vez me lo pedís bastante Y bueno, pues como ya sabéis que todos ahora tenemos más tiempo libre Pues he decidido, me he motivado y he decidido continuar con la serie Sí, esta vez más rápido que la última vez Bueno, vamos allá Ah, sí, vale, es verdad, nos quedamos aquí Después de conseguir, bueno, el poder del color El poder de dar hostias más pardas, en teoría Y vale, pues parece que sí que doy hostias más grandes No sé si más fuertes, pero sí más grandes Vale, creo que lo que teníamos que hacer ahora era ir hacia la playa Bueno, porque pensaba que Marín, vale, la chica que se supone que iba a despertar a Snorlax Estaba por aquí, bueno, pienso yo, vamos a comprobarlo Ah, mira, una grieta ¿Qué demonios? Qué extraño ¡Ojo! Pues sí que estaba aquí Hola, me alegro de que me hayas encontrado ¿Ladrón? ¿Por qué no te quedas y charlamos un rato? Me ha llamado ladrón ¡Ojo! ¿Cinemática? Siempre me he preguntado cómo acabaron aquí estos cocoteros Darín siempre dice que más allá de la isla no hay nada Pero yo estoy convencida de que no es así Bueno, no es así, ¿no? ¡Ay! No sabes qué ilusión me hizo encontrarte en la playa ¡Ladrón! Lo primero que pensé fue que habías venido a entregarnos un mensaje ¡Ay! Si fuese una gaviota volaría lo más lejos posible Hasta donde me diesen las alas Volaría hasta lugares lejanos y cantaría para gente de lo más valio pinta Me pregunto si el pez del viento hará realidad mi deseo cuando al fin salga de su letargo Aquí hay rollo, aquí hay rollo Ni le miro ni le digo nada, macho ¿Me estás prestando atención, ladrón? Claro, claro Lo que pasa es que no digo nada Soy un antisocial Joder, la vida es real, vamos Algún día me gustaría visitar el lugar del que vienes Ah, y a veces digo unas tonterías que... ¡Jeje! En fin, si quieres que vayamos a ver a la morsa Pongámonos en marcha ¡Oh! Ahora Marín te acompañará ¿Será esta tu gran oportunidad? A ver, ¿podrá saltar esto? Porque yo sí, ¿no? ¡Pero bueno! ¡Está mamadísima! ¡Ojo! ¡Ahí va la flecha! ¡Pero bueno! ¡Es que no he hecho nada! ¡Mirad, mirad cómo corre la tía! ¡Se corre como Naruto, loco! Aquí está la morsa Aquí está Ah, es la morsa perezosa ¿Qué te parece si le damos una sorpresa? Va, venga Yo toco la ocarina No mira Era necesario Nintendo ¡Se suicidado! ¿Has visto qué rápido se ha espabilado? ¿Eh? ¿Qué quieres que vaya contigo? Hay que ver Los animalillos no tenéis remedio Me quedaré un rato en la aldea animal Ven a verme luego ¿Sí, ladrón? Historia de amor De novela venezolana Bueno, pues desierto de Yarna Que no de llama ¡Ojo, ojo con las palmeras! Eh... Palma es... ¡Mira! ¡Pokies! ¡Son pokies! ¿Del Mario? A ver... A ver... Supongo que tendré que ir Hacia el templo Que estará por aquí Por aquí vamos O como lo he visto antes Vale, creo que eso definitivamente No es bueno Jeje Yo cuando tengo hambre Que empiezo a digerirme a mí mismo Oye Si me meto en plan Es un... Lárgate de aquí insolente Ah, que es un boss Espérate ¡Ah, espérate! Estoy luchando ya Las bombas no explotan No le hago nada Ah, y si me caigo ¿Me he caído o me he muerto? Me he caído Vale ¿Veis como había un misterio aquí? Jejeje ¿Un tenedor de corazón gratis? Bueno, no te digo que no Nada más aquí A ver ¿Por dónde salgo entonces? A ver Cuando el sueño concluya Todo se volverá espuma De ahí El afán desenfrenado De los engendros Por detener al emisario Vale, le he dado, le he dado Le he dado, le he dado Le he dado ¡Hostia parda! Bien Bien, 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 bien Ojo Esto no será ¿La llave abisal? Creo que esto es la La llave que abre el templo, ¿no? Digo yo Ojo Rodolfo La llave tiene la forma De un pez Que nada hacia arriba En una cascada Debes poner rumbo A la cascada de la montaña Joven emisario Cuando el agua deje de emanar Habrá llegado el momento De saltar ¡Ujú! Vale Vale Ah, vamos Que tengo que ir Aquí Que encima hay una puerta ¿Hola? ¿Mini cinemática? Pero creo que ni una tan monita ¿Quieres tocarla mientras canto? Pues si no tengo ni idea De tocarla, ¿no? ¡Oh! He aprendido de la nada ¿Te ha gustado? Es una canción muy tierna, ¿verdad? A que se te ha quedado grabada En la memoria Pues la verdad es que La verdad es que sí ¡Ah! Ahora ya se tocarla He aprendido La palabra del pez del viento Jamás se te olvidará Esta melodía Que perturbador Es la meca De la irreverencia Prométeme que no olvidarás Nunca la balada Ni a mí tampoco Uy Ahí voy yo Es un ejemplar De 58,22 centímetros Son muchos centímetros Madre mía Ojo ¿Habéis visto eso? Ha habido un momento Que tenía 6,66 rupias Es la meca De la irreverencia Ojo por aquí Ojo por aquí Vale Podría subir al monte A explorar Pero casi que voy Directo a mi objetivo ¿No? Venga Vamos al monte a explorar Va ¿Qué le pasa A ese estúpido? Ojo ¿Rodolfo? Rodolfo Tranquilo Tranquilo No me desvío De la misión Ujú El pez del viento Permanece dormido En el huevo Que está en las alturas Cuando hagas sonar Los 8 instrumentos De las sirenas Frente al huevo Despertará Ese es el único modo De abandonar la isla Mi joven amigo Vale No tengo los 8 instrumentos De hecho creo que Solo tengo 3 Montaje épico ¡Lol! ¡Oh no! ¡Karma! Si es que sigo siendo ¡Gilipollas! A ver ¿Qué hay por aquí? Ahí está ¿Eh? ¿Qué? No puede ser Vale Que no llego Me ha quedado claro Creo que no puedo Explorar nada más ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! ¡Muere! ¿Eso es un agujero? ¿Podré? Espera un momento Solo tengo una bomba Pero ¡Ah! Vale Genial Vamos a abrir la puerta Pero bueno ¡Hostia! ¡Qué feo! No puedo llegar Vale Ya lo pillo Ahora seguramente Se ha abierto una entrada O algo así En un sitio Al que ido antes O algo así Tiene que haber algo más ¡Anda! Pero si es que soy mongolo Que aquí hay una salida Me cago en la leche Si es que soy mongolo Si es que soy mongolo Hombre Hola señor Papaito Menos mal Menos mal que te avisé De que andaría por esta zona Al final me he perdido Tengo tanta hambre Que no soy capaz De dar un paso más Dame algo de comerte Lo suplico La piña La piña ¿Qué buena pinta tiene esta piña? A zampar se ha dicho ¿Ah? Quiero darte algo Por sacarme del brete No es gran cosa Pero quédate con este ¡Hibisco! ¡Uh! Vamos avanzando Vamos avanzando Esto voy a quedárselo Al conejo A la coneja esta ¡Eh! Aquí estamos Aquí estamos Túnel avisar ¿Y esta musiquita? ¿Y esta musiquita? Vale Supongo que podré Saltar esto Vale ¡Oh, oh! Vale Vamos a ver ¿Qué hay en el cofre? Una llave La brújula Vale Una llave ahí Bueno A ver ¿Qué hay aquí? En un camino Vale El pico El pico No hay llave aquí Será el mapa Vale Ya me han dado todo Lo que me tenían que dar Aparte de la llave maestra Tendría que hacer esto Supongo Eso precisamente no Vale Ahí está Llave Perfecto Perfecto Vamos a continuar Pero Y se para el tiempo Vale Vale Precisamente necesitaba Dos llaves Para pasar aquí Así que Perfecto No, no No puedo Qué va Qué imposible Bueno No pasa nada Porque por aquí Sí que puedo pasar Perfecto Ah, pero necesito una llave ¿Cómo me cargo Estos bichos, tío? Ah, vale Espérate Que sois gilipollas Creo que Había que poner el escudo aquí Así Efectivamente Soy gilipollas Gracias Llave, por favor Vale Teóricamente ya puedo pasar por aquí Bueno, no importa Vale, aquí hay una llave Jolín, el macho De verdad Ah, ¿ya está? Muchas gracias Juego No Bueno, pues vamos por aquí Vale, pero teóricamente No puedo bajar Genial Por aquí A ver ¿Qué me dice este? El brillo de la baldosa Será tu guía misteriosa Pues nada Continúo Una llave, por favor Ah, no Un cofre trampa Perfecto Vale, hay un camino Y aquí hay otro Mmm... Recibo lo dicho No hay camino No, la baldosa que brilla Ojo Vale Creo que ya sé cómo va esto Esa sí o sí No Pero que no puedo llegar a esa de allá Madre mía Vale, por favor Sí, por favor Una llave La necesito Oh, gracias Dios mío Gracias Vale, ahí puedo usar la llave Es el único sitio, de hecho Así que creo que por fin No estaré atascada ¿Qué? Un bicho Oh Vale Eh... Vale, no parece muy difícil Ya está Ya estaría Una hada Perfecto Pues seguimos para adelante Gracias Vale, aquí tiene que haber Un artefacto O para nadar O para algo Si es que lo sabía Si es que lo sabía Has conseguido las aletas Ah, aletas sin más Vale, esto Ayuda Vale No Vale Pues ya estaría Una llave Ah, no Un camino Bueno, pues lo vamos a seguir Supongo que necesitaré la llave igualmente Pero... Eh... Vale, perfecto Vale, ya está Eh... ¿Una llave? ¿Puede ser? Por favor Ah, bueno La gran llave Es perfecto lo de que ahora pueda nadar Es que es perfecto Vale Eh... Voy a por la llave que estaba... Genial Perfecto Oh, son chips Son chips chips De Super Mario Miradlo Que preciosidad Vale Pues aquí estaría el boss Voy full salud Vamos allá Venida por mí What? Estas escaleras Espera un momento Espera un momento Espera un momento Ahora, espera un momento Espera un momento No, no, no Boss debajo del agua no No, no fastidies Un pulpo No, 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 no Eh... ¿Un pez mal rollero? Bueno Gloop, gloop, gloop O comida Sí Pez avisar Así me pongo yo cuando tengo hambre, en serio Me cago en la leche Ojo Vale, esto va en serio Esto va en serio Vale, supongo que le tendré que... En... En... En la lucecilla Vamos Ojo Ahora es el momento Vale, las rocas no me hacen mucho daño Esto es pan comido, tío ¡Sus hijos! Vale, vale Ahora, 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 ahora Si pego hostias como panes ahora Que tengo la ropa roja Estás muertísimo ¡No! Me cago en el momentum ¿Ya está? ¿Al primer intento? ¿Sin casi recibir daño? ¿En serio? ¡Ya está! Has conseguido un contenedor de corazón Tú no me lo vas a enseñar ¡Bah! Que sí ¡Ojo! ¿Un arpa? ¡Un arpa! Has conseguido El arpa De las olas Muy bien Me voy a caer un puto mes ¡Lul! ¿La bahía? El camino te lleva hacia la bahía ¿Vale? ¿Vale? ¿Guay? Pues ya estaría Bueno, creo que de momento Vamos a salir de aquí Que supongo que vendrá Vendrá el búho Y nos dirá un par de cosillas No viene el búho Bueno, gente Pues no viene el búho A darme consejo Así que yo creo que Me voy a despedir de aquí Bueno, espera un momento Tengo la flor Que es esta Podría entregarla ¿Un fantasma? Eh, porque hay un fantasma Que me sigue de repente O sea, porque O sea, no me hace nada Pero Sí Qué detalle por tu parte Dado que eres tan atento Creo que podrías ayudarme Con cierta cosa ¿Me harías un pequeño favor? Faltaría ¿Le llevarías esta carta Al Dr. Ray por mí? Vive en las lindes Del bosque misterioso Hazme el favor Es cambiar el disco Por la carta Interesante Eh, bueno Pero yo creo que igualmente Esto ya lo dejaré Para el próximo episodio Espero que os haya gustado el vídeo ¿Vale? Creo que os ha quedado Bastante interesante Y aún quedan bastantes cosas Por resolver Hemos conseguido Las aletas Y el cuarto instrumento Así que Si os ha gustado el vídeo Pues no olvidéis No olvidéis dejarme un buen like Suscribiros al canal Suscribiros al canal Que es muy importante Sé que queréis hacerlo Sé que estéis aburridos Y que no os queda otra opción Así que suscribiros al canal Dejad un buen like Eh Y compartidlo Claro Y compartidlo Por favor Que lo compartas hostia Yo soy Mike Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego